¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Te venimos a cantar, que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos a cantar, que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que vengo a saludarte. En el día en que vengo a saludarte. ¡Agradecen los señores! ¡Agradecimientos! ¡Agradecimientos! Y al uso de la emoción. ¡Eso es que levantarte de mañana, mira que ya lo ha nacido! Lo que hiciste Muy bien, me gusta con el aplauso muy bonito, muy fuerte, deseo para la economía Muy feliz, 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 muy bien, que vengan y su amiga Su amiga se encanta con mucho amor, de parte de toda tu familia Felices 15, vamos con eso, acumula todos con las famitas y el segundo y seis, así Hoy todos, vamos, 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 chan, 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 chan Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Que los placeris, que los te va a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que duplias muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que duplias muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Chan, 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 chan Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más. En el otoño, cuando las ondas caigan, tendré a tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón, te amaré toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Quiero agradecerle a todos y cada uno de los aquí presentes, en especial a estos mariachis que han venido a expresarnos también con sus canciones, la solidaridad, la luz, que en estos momentos y la amargura que estamos pasando cada uno de los aquí presentes. Desde luego, desde luego, yo como esposo, mi difunta, compañera María de Osila, Cerquera Rodríguez de Molano, y mi hijo, Yadir Armando Molano, que más descanso a vos. De todas maneras, para mí, es muy grato y saludable estar compartiendo con ustedes, mis hijos, mis once hijos que me quedaron, mi familia y desde luego yo. Esto es muy duro, esto es muy duro, pero con la mano de Dios y la Santísima Virgen saldremos adelante de tanta angustia y de tanto dolor. Por eso, por eso, me satisface mucho que los mariachis estén aquí ayudándonos a salir adelante de tanta angustia y de tanto dolor. Muchas gracias. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. ¡No! No, no, no. No, no. Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño, Le besa se una niña, una linda y hermosa flor, Y después le adquiere tanto, Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa. 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 Sabes una cosa, sabes una cosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. 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 ¡Gracias! 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 Y las damas que quieran bailar con el mariachi también se lo aprendan y vamos a ver si me dice así 1, 2, 3, mariachi, primero que hacer 2, 5, 5, 5, 6, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, puntos que hay que debaES Perdón Cintura que te ves a tus exquiertas, a tus exquiertas Cintura, Tintura Hey, todos los pernas Listo Quiero volver a bloquear el ritmo compadrito Listo, vamos un beso, y ese es el día, él le dice así Juntos lenguas Miren los ojos, ojos son rígidos Y vamos a decir al que acabamos de hacer Dice así Un, dos, tres... Bayachín, primero que hacer ¡Ay, qué mal! ¡Y nos de alaóó es el alaó! ¡Y nos de alaóó! 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 ¡Ay, fué, 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 fué! ¡Y nos de alaóó! Y eso es mi noche, señor. Every day es en mi noche, así yo dormí y me despierto de mi sueño de contexto y me digo, hey, hey, oh, a decir, señor. Y el aplauso es muy bonito y muy gris, señor. Y el aplauso es muy bonito y 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 muy bonito. Bueno, en estos experimentos vamos con una canción para ti. Nos habían subvirtido cuando yo tenía que hacer gracias el sexto abuelo en la otra canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se cansa en un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el corazón y vamos a ver, a ver qué vas a seguirme. Y fuerte aplausos. Muchas gracias por la invitación y toda la próxima oportunidad. ¡Feliz Fiesta de Aparecimiento! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!